La Má La Má Es grande La Má El mundo es grande Es un peligro De hoy se santa fuerte Más me iré En mi barca Usaré la mar Me iré a lo seguro Seguiré su gran Y si hay una tormenta Margaré Y si hay una tormenta Margaré No ¿Por qué eres mi barca así? No ¿Por qué eres mi barca así? No 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 Muy grande es que sea la zona, muy grande es que sea la mar, y la paz será la pared, y la paz será la mar. Más me iré, en mi barca seré la mar, me iré a lo seguro, se quiere su plan, y si hay una tormenta, ampliaré, y si hay una tormenta, ampliaré. Muy grande es que sea la mar, me iré a lo seguro, se quiere su plan, y si hay una tormenta, me iré a lo seguro, se quiere su plan, y si hay una tormenta, me iré a lo seguro, se quiere su plan, y si hay una tormenta, me iré a lo seguro, se quiere su plan, y si hay una tormenta, me iré a lo seguro, se quiere su plan, y si hay una tormenta, me iré a lo seguro, se quiere su plan, y si hay una tormenta, me iré a lo seguro, se quiere su plan, Y si hay una tormenta, me iré a lo seguro, se quiere su plan, y si hay una tormenta, me iré a lo seguro, se quiere su plan, Activa tu vida y toma la armadura de Dios Levántate, sé fuerte y pelea La buena batalla, sea vencedor Activa tu vida, el tiempo es corto El rey de ella